Continuamos con otra clase de física, movimiento parabólico. Vamos a ver el ejercicio número 5. Una motocicleta se eleva a una velocidad de 65 km por hora con un ángulo de 45 grados. Calcular. Vamos a ver qué piden. Uno, el tiempo de vuelo. Y dos, el alcance horizontal. Veamos entonces la gráfica. Aquí tenemos, ¿no es cierto? La motocicleta que va con esa velocidad y va a caer, ¿no es cierto? A una distancia D, que es el alcance horizontal. Bien, como ustedes se fijan aquí, en el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Vesos cero, coseno de alfa. Y en el eje de la C aquí, en el eje de la Y, vesos cero, seno de alfa. Ya, vamos entonces al desarrollo. Datos. La velocidad inicial, 75 km por hora. Se divide por 3,6 para pasar los metros por segundo, porque tenemos que pasar metros por segundo. Y eso da 20,833 metros por segundo. El ángulo de relación de 45 grados y la aceleración de gravedad, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Aquí tenemos la fórmula, tiempo de vuelo, ¿no es cierto? 2 por la velocidad inicial, por el seno del ángulo, 45 grados, sobre la aceleración de gravedad, 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. El alcance horizontal, D, es igual a la velocidad inicial al cuadrado, por el seno, ¿no es cierto?, de 2 por el ángulo, y todo eso sobre la aceleración de gravedad. Estas son formas ya establecidas en el movimiento parabólico. El tiempo de vuelo, entonces. Lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar los valores nada más. La velocidad inicial, ¿no es cierto?, según la fórmula, es 2 por la velocidad inicial, 20,833, aquí está, y por el seno, ¿no es cierto?, de 45 grados, con que se eleva la motocicleta. Y eso sobre 9,8 metros por segundo cuadrado. Al multiplicar acá, ¿no es cierto?, le da 29,43, 23 sobre 9,8. Entonces, el tiempo de vuelo es, dividiendo, 29,43, 23 sobre 9,8, el tiempo de vuelo es 3,006357 segundos. El tiempo de vuelo que tiene la moto al encontrarse suspendida en el aire. Y dos, el alcance horizontal, ya tenemos la fórmula también, solamente llegar y reemplazar. La velocidad inicial al cuadrado, 20,833 al cuadrado, por el seno, de 2 por 45 grados. Y todo es sobre 9,8. Entonces, 20,833 al cuadrado nos da 434,01, 3189. 2 por 45, 90. El seno de 90 es igual a 1, por si acaso. Entonces, al multiplicar 434,01, 3189 por 1, nos queda 434,01, 3189. Y eso dividido por 9,8. Y eso nos da la distancia horizontal, ¿no es cierto?, el alcance horizontal, 44,287 metros en lo que recorre, ¿no es cierto?, la motocicleta. Como pueden darse cuenta, estos ejercicios no son difíciles, solamente saber qué fórmula aplicar, las fórmulas ya están determinadas, ¿no es cierto?, y reemplazar en las variables los valores que ya se conocen del problema. Practiquen estos ejercicios y los van a aprender rápidamente. Nos vemos en otra clase. Gracias.